Dice Karen, Abby Karen, digo, Abby, dice Karen Abby, no mates cuando todos te ven ¿Y Emiliano ya se fue? Si Abby hubiera reportado a Princess, me hubieran escuchado la culpa entre los dos a mí Obviamente No, 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 no Yo no fui Se los juro que ya no fui Abby, Abby, Abby nos te lo envió en cara, en nuestra cara de todos Otra vez, Abby No, no, yo no maté a nadie Ya sabes de cómo lo mataron Abby, Abby, Abby En serio, se los juro Diva, terminando de hacer la emisión de lo de director Estamos No, yo pues te hablado de Yo solamente les recuerdo lo que dijo Karen, ¿ok? Estamos como si es lo que voten por ahí no voten por aquí si no es después yo iba llegando apenas el azul y le va junto con el azul junto con el es para los retos que vamos a ir o sea y lo mató en mi cara en la cara de todo espérate también estaba emiliano verdad y ya vi y estaba atrás de mí y yo estaba delante desde el amarillo y mataron al amarillo delante de mí tú estabas adelante atrás del amarillo y el amarillo estaba delante de mí si no hubiera tocado a mí ok entonces votamos solo votamos por Abby díganme por Abby por Don Hacker Don Hacker Don Hacker bueno es que sí también Crow usa hacks claro no es que no se matan ahí en fin es Abby Abby es tío en vez de culpar a Crow y a fío ah fío ir h b Pepe, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Quién funeó? ¿Otra vez? ¿Crow? ¿Otra vez? ¿Crow? Lo encontré en cámaras. Lo encontré en cámaras. Y como les dije, Abby había matado en frente de todos nosotros. Yo no maté a nadie. Yo iba a matar por el grupo porque era por todos ellos. En esta, en esta, voten por mí, a mí me da igual. Yo ni tareas he hecho. Voten por mí, a mí me da igual. Pero en la que sigue, voten por Abby, así de fácil. No voy a decir mal. Este es un verdadero hombre. Aquí vamos a votar. Es que no sé, o sea, es que a ver, ahí estoy en contradicción, ¿saben? O sea, es que creo, pues, hace rato ya nos hackeó bien feo. Y pues, Abby ha sido killer desde hace rato, ¿no? Creo que otra vez le toque ser killer, ¿saben? O sea, no sé, la verdad. Príncipe se está cortando mucho el micrófono. ¡Ay, pinche aire! Si yo, si yo me voy, si yo me voy, es que cuando pongo el aire... Así es, fue así. Yo no voy a matar a nadie. Yo no voy a poner a nadie. Yo no voy a estar como tú. Yo desconfío de Princess porque primero vio que estaba... ¿Cuántos estábamos en navegación? No, Princess no me ha matado. Y luego se fue a otro lado. No. ¿Qué? Solo digo que si me voy, que se vaya Abby. Ajá, yo no sé. Si me voy yo, que se vaya Abby. Si me voy yo, que se vaya Abby. Mató el amarillo delante de tres. Delante de tres. Yo no maté a nadie, yo no maté a nadie. Y yo te estoy diciendo que yo no maté a nadie. Pues es que quizás Emiliano es el otro, por eso no se apoya. Y Emiliano tampoco está hablando. ¿Quién es Karen? No sé. Karen no está aquí. No, Karen ya se fue. Pues díganle, 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 díganle. Es que sí, la cajetea horrible ahorita. Mag Imagín strangerados. ¡Gracias! Y Jagagier Lewol. ¡Díganle, díganle! ¡Tres! Y ya está. Pensé que se iba a dar cuenta. ¿Quién funía ahora? Emiliano en almacén. ¿Viste algo? Lo único cerca será Rafa. Pero él iba saliendo de electricidad. Yo estaba con alguien en cámara. Yo me crucé a Rafa en cámara. Todavía no acabo, güey. Pérense, pérense, está. Está diciendo, pérense a ver. Todavía no acabo. Yo iba pasando del reactor inferior hacia el almacén. Rafa iba saliendo de electricidad y yo seguí derecho. Y ahí fue donde estaba Emiliano. No había nadie más cerca. Yo traje de electricidad. Fui a las cámaras y en las cámaras me encontré a Abby. Yo sé que Rafa no ha sido porque lo he visto haciendo las misiones de disparar. Y pues, sí se vio. A tú no es. Crow no está haciendo nada. Está sigue y sigue y no hace nada. A tú no es. Porque él hizo misión en reactor. Hizo la misma misión. Te estoy cuidando. Pero Crow tampoco es porque ha tenido oportunidad de matarme a mí y no me ha matado. ¿Algo que decir, princes? Pues es que ya no sé en quién crees. Oye, yo estaba ahí donde ponen esas cositas como con liquidito y te tienes que esperar un minuto para que vayas a quitar la que está mal. En ala médica. Y me encontré saliendo a Crow. Y detrás estaba yo. A ti ya, a ti no te vi. Y detrás de Abby estaba Rafa. Qué casualidad, chinga. Pues mira, Rafa, yo estaba con Cinti. O sea, iba a bajar electricidad para parte primera vez. Entonces, ¿por quién votamos? ¿Por quién votamos? ¿Esquipeamos? Yo sigue esquipeando. Uy, Rafa, Rafa. Yo esquipeo. Yo esquipeo. No veo votar a Abby. O sea, ¿por qué Cinti me culpa? Porque es que estoy explicando que me iba a sumatar y como Crow estaba... Ay, no me mataste. No, mami, faltan dos impostores todavía. No, mami. Terminen las misiones. Terminen las misiones, fantasma. Ay, ¿en serio? No, mami, faltan dos impostores todavía. Ah, ok. ¿Por qué? Na. Gracias. 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 y creo luego luego es Abby y pensé que si le iban a creer cuando me mataste y vi que llegó Abby y dije no ya encontraron al primer sospechoso y veo que Abby se mete en la cantarilla y me dijo de no no y ahorita en las cámaras en las cámaras estuvo bien bien chido porque justo a tiempo se quitó Abby de las cámaras y matamos a esos dos es que yo creo que estamos ahí y dije no se van a mover yo desconfiaba ella y por eso no me acercaba a ella pero dije no pues aquí aquí está Princess y aquí está el otro pues bueno desde que el azul desde que el amarillo se puso de escudo para no recibir el abrazo ay estuvo muy buena no inventes no inventes ah no 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 no